¡Papal watching! ¡Patricor! ¡Patricor a los primeros míos! ¡Chin, chin, chil, chin! ¡Ah, chicos! ¡A la salud, a la matrición! ¡Patricor a los primeros míos! ¡Patricor! gracias ¡Ajá! 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 San Pedro de Congaña Y su padre Pachita Para papel de suelo Y con aña Tenía que ser garraquia Y callemonaria Dicaría, técnica, cualidad Para ser claro Gracias por ver el sol Tito Guerra Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol Ahí está la 28 Se lo para Jorginho Un chato de Tabarmancha Venga la palma por ese Vamos A la Pachita Dice movimiento Dice movimiento Dice movimiento Impartador Dice movimiento Paso votador Paso triunfador Dice movimiento Dice movimiento Arte, tradición, cultura Y eso es lo ¡Gracias! ¡Demonio! ¡Vamos, ingresamos! ¡Vamos, ingresamos! ¡A los años! ¡Oye, que vamos, ingresamos! ¡De Papi Chagorazón! ¡Papiii, Chagorazón! ¡Payores y señores, damas y baralleros! ¡Gracias! ¡Toma su cervecita! ¡Toma su chanita! ¡Él se saludo por el fuerte! ¡Ajo la pacha! ¡Ajo la pacha! ¡Ajo la pacha! ¡Ajo la pacha! ¡Firmaciones! ¡Producciones! ¡Andy! ¡Faina Andy! ¡Guau! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Gracias! ¡Sensacional! ¡Sentacional! ¡Rito! ¡Ribas! ¡Vamos! 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 ¡ Nos retrouve la bendición! Música ¡Muchas gracias! ¡Gracias, chiquita! ¡Desarrollido! ¡Señoras y señores! ¡Lleven el sanario! ¡El sanario! ¡El diagnóstico! ¡El diagnóstico! ¡El diagnóstico! ¡Juntamente! ¡A los incanturaciones! ¡Lleven el sanario! 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 ¡Chico! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Chico, chico, 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos de barrio! ¡Vamos de barrio! ¡Alla, allá! ¡Un chayar! ¡A la lucha! ¡Vamos de barrio! ¡Toda vida! ¡Eso es hasta! ¡Un chayar! ¡Vamos de barrio! ¡Vamos de barrio! ¡Vamos de barrio! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Voy a mantener la presencia de Matición! ¡Voy a mantener la presencia de Matición! ¡Sanido de la bola! ¡A la que cuenta! ¡Estoy mirando a Matición! ¡Estoy mirando! ¡Sócalo de la Quinta Valle! ¡Sócalo de la Valle! ¡A la que cuenta! ¡Sócalo de la Valle! ¡Sócalo de la Valle! ¡Lípticamente! 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 ¡No me traigo! Así. la lucha, el estilo, la creatividad, vamos a ver. El puliendo a su madre, el puliendo a su madre, ¡Añayaba vida! ¡Mancher en ese marido! Por los internacionales hermanos ahí, ¡Mancher en ese marido! ¡Mancher en ese marido! ¡Aquí está malando la puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Chata, chata! Vamos a ver con la presentación. ¡Listo, demonios! ¡Chata, chata, papá! ¡Arte de la edición! ¡Mancher en esa vida! ¡Oye, precioso! ¡Jaba, Chaki! ¡Jaba, Chaki! ¡Algo, demonios! ¡Sigue llegando el generoso público! ¡Demonios! ¡Jaba, Chaki! ¡Añada! 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 ¡Algo, contra arpa! ¡Demonios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!